¿Qué sensación tenés después de este momento? Mirá, de mucha esperanza. De mucha esperanza porque vos ves a la gente, ves al pueblo que no baja los brazos, ¿no? Y que tiene fe y tiene esperanza y que la realidad se puede transformar. Sobre todo comunitariamente, ¿no? Entonces, y esa fue la sensación, ¿no? Todos reunidos, compartiendo con la misma fe, con la misma esperanza. Y tratando de ayudar a otros también a que no se les caiga la esperanza, ¿no? Que todavía se pueden las cosas cambiar y pueden ser mejores. ¿Necesitamos más o menos Estado en nuestro barrio? No, por supuesto que mucha presencia del Estado e inteligente, ¿no? De cualquier manera, por supuesto, ¿no? Pero cada vez que lo hizo de manera inteligente, los más humildes tuvieron sus beneficios. Mejor dicho, sus derechos, ¿no? Así que creo que tiene que estar presente el Estado. Y trabajar en conjunto con la comunidad, como decía Pepe, es la única forma de ir transformando. Y la prueba está, bueno, en todo el trabajo que se hace ya hace muchos años la iglesia en los barrios populares. Con la gente, con la comunidad, con los actores sociales. Y donde se trabajó bien, hubo transformación. Así que nosotros estamos convencidos de eso. Y bueno, y con la ayuda de Dios y con mucha esperanza. Y con la guía de la Madre Teresa, que hoy es su día, nos muestra también el camino. Creo que vamos a ir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!